Pues a pesar de la pandemia, es una experiencia muy importante para nosotros, el grupo, inolvidable. Esperamos que sigamos con las tradiciones y seguir viniendo a los estadios. Y por lo visto, por los niños también, ya salieron tigres también, ¿verdad? Ya salieron todos, ya. Él se llama Jair Guiñac. Jair Guiñac. Jair Guiñac. Jair Guiñac, cuente. Muy bien. Los tigres, ¿cómo los ven? Digo, se fue el Tuca Ferretti, llegó el Piojo Herrera, ¿cómo ve el equipo? Bueno, claro, ahorita la expectativa está muy alta, pero todo empieza con un paso, ¿me entiendes? La gente quiere ver goles ahorita, pero el equipo se está acomodando. Pero para mí, pienso que va a ser buena temporada, tigres, este año. ¡Tigres! 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 Pues desde chiquitos todos siempre nos unábamos ahorita para ver un partido, pero como por el COVID no hemos podido juntarnos y ahora, pues hacerlo en familia ahorita es súper bien. ¿Quién más viene? Si me puedes platicar, toda la familia y de dónde son originarios. Pues estos son mis amigos, Abraham y Ángel, mi hermana y mis padres. Veremos de Westlacote, en el Valle. ¿Y nosotros de dónde? Ah, y de dónde. ¡América! ¡Águilas! ¡América! ¡Águilas!